Hola, mis queridos amigos. Les saluda su amiga María Laria. Quiero hacerles una invitación muy especial. Cordialmente los invitamos a la reunión mensual del Hialeah Miami Lakes Republican Club y está liderado por su presidente, el pastor Juan J. Barret. Será la reunión mensual del Hialeah Miami Lakes Republican Club y será este martes, 10 de marzo, a las 7 de la noche, en el delicioso restaurante italiano Trattoria Pamper Chef. La dirección, apúntela, 7347 Miami Lakes Drive, solamente $20 por cena completa. El keynote speaker, el orador, será nada menos que el alcalde Tomás Regalado. Así que la dirección es 7347 Miami Lakes Drive en el Trattoria Pamper Chef Restaurant y será este martes, 10 de marzo, a las 7 de la noche, a las 6 y 30 más o menos. Abren las puertas del restaurante para que vaya tomando asiento. Ahora quiero decirles que si quieren pagar directamente por el PayPal es muy fácil. El link está aquí, pero se lo voy a leer. Son 20 dólares nada más. I'm going to say it in English. The Hialeah Miami Lakes Republican Club and its president, Dr. Juan J. Barret, is inviting all of you to its monthly meeting of the Hialeah Miami Lakes Republican Club. And it's going to be this Tuesday, March 10th, in the delicious Italian restaurant Trattoria Pamper Chef Restaurant. The address is 7347 Miami Lakes Drive. I'm going to repeat it. 7347 Miami Lakes Drive. And full dinner. All courses. Only $20. You can do reservations, make reservations. At 772-323-0351. I repeat. 772-323-0351. The keynote speaker is going to be Mayor Tomás Regalado. He's going to talk about politics, about our faith, Christian faith, our problems in our life, everything. We're going to invite you to the monthly meeting of the Hialeah Miami Lakes Republican Club. This is Tuesday at 7 p.m. Este martes a las 7 de la noche en el Trattoria Restaurante 7347 Miami Lakes Drive. Así que los espero a todos. Hagan la reservación directamente aquí en este link. El teléfono es 772-323-0351. Nos vemos. El teléfono es 772-323-0351.